¡Hola! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos un día más a 7 Days to Die, perdonad en primer lugar gente porque tengo un trancazo que flipáis, o sea estoy fatal Me habéis dicho que esto no sirve para nada en primer lugar, así que fuera, lo tiramos Vale, me habéis dicho también que esto sirve para hacer antibióticos, me habéis dicho también que las piezas que estoy consiguiendo son malas Tengo que subirme diferentes puntos de skill para que me empiecen a soltar piezas mejores, ¿no? De hecho esta pistola es basura, literalmente Uno me habéis dicho que deje la casa, otro me habéis dicho que la reviente, ¿vale? Pero solamente con hachas en el inventario Para que así si se me cae encima la casa, pues no me pase nada, ¿no? Que únicamente pierda las hachas Me habéis dicho también que estoy bastante mal, tanto de salud, que solamente tengo 70, como de estamina, ¿no? Que solamente tengo 70 Habéis dicho literalmente que de dos golpes me revientan, ¿no? Así que vamos a procurar no morir Te habéis dicho que esto en las últimas versiones ya no sirve, otros me habéis dicho que es que tengo que quitar esto de aquí Lo voy a quitar y que así en teoría debería de valer, aunque no le pillo mucho el sentido explicarme a ver Pero me habéis dicho eso, gente, que con eso debería de funcionar Me habéis dicho también que ponga otros, o sea, encima, que los estaque uno encima de otro Y que así sí que funciona, ¿no? Pero es que si hago eso, pierdo todo el hueco de la mina Decidme si funciona o si no, porque si funciona lo hago, ¿no? Pero si no funciona es tontería ¿Vale? Así que bueno, lo que quiero hacer en primer lugar es seguir avanzando en la mina Ya que estamos en el día 10, voy bastante mal de tiempo, pero bastante mal me van a matar seguro Pero bueno, si muero, o sea, tengo totalmente claro que voy a empezar, ¿no? Otra vez E intentar, mira, Iron y Clay Mira, vamos a craftearnos esto, que también me lo habéis dicho, gente, que me crafté la cooking grill ¿Vale? Y también me habéis dicho... ¿Dónde está el steel? Aquí Vale, ¿y por qué no me deja? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja esto, gente? Ah, porque no tengo la receta, loco Para ello tengo que subirme skills Amigo, Otto Amigos, amigos Vale, pues no me lo puedo hacer todavía Esto lo vamos a poner por aquí Perfecto Y vamos a seguir minando, gente No me puedo hacer todavía los picos esos de acero que me habéis dicho Porque no me he subido la... la skill Esto da bastante claustrofobia Debería de... Voy a hacerme más antorchitas Debería hacerlo un poquito más amplio, pero bueno, eso más adelante Me habéis dicho también el método para hacerme el túnel ese que os dije de la moto Pero también me habéis dicho que no es del todo seguro Porque... Se te pueden colar zombies por ahí por el túnel, ¿no? Y la verdad es que es cierto Pero bueno, seguro que hay alguna forma de hacerlo para que sea... Viable No tengo gente para hacer más antorchas Allí empiezan los problemas Tengo que salir a... A conseguir más grasita, tío Me cago en todo Me cago en todo Bueno, vamos a seguir minando, gente tranquilamente Aprovechando que es de noche Y si acaso las últimas antorchas de aquí Pues las voy moviendo, ¿sabes? De hecho vamos a ir moviéndolas desde ya Es lo bueno que las puedes recoger ¿Sabes? Del tirón ¿Qué es esto, loco? ¿Parece una cueva o qué? Joder, pues sí que es profundo esto, ¿no? Vale, gente, amanece Yo estoy ya en la capa 44 Menos 44 Así que vamos a seguir aquí Picando un ratete más Por lo menos hasta llegar a la... Perfecto, me encanta Por lo menos hasta llegar a la 45 o algo, ¿sabes? A ver, vamos a poner esto ahí Mismamente Y bueno, esto va marchando, gente La casa la voy a dejar Hasta después de la horda del día 14 Dependiendo de cómo se quede la casa Después del día 14 La remodelar... O sea, la... La... Volveremos a construir Mejorándola y tal O bien La derrumbaremos, ¿vale? Siguiendo todos los consejos Que me habéis dicho Porque unos me habéis dicho Que la reconstruya Otros me habéis dicho Que la tire abajo Entonces Vamos a ver cómo aguanta La siguiente horda Que me imagino que la destrozarán Y a ver qué... Qué sucede, ¿sabes? Del tirón Es ya de día Tampoco quiero... Pasarme aquí mucho tiempo, gente Porque quiero salir a cazar algo Y a ver un poquito Por los alrededores Que me habéis dicho que... Que salga a explorar 44 Y aquí ya me empiezo A engorilar A picar Hostia, ¿esto qué es? Metal What the fuck La primera vez que veo Una mena así Vamos a pillarlo Porque es la primera vez que... Que me encuentro con una mena Vamos a pillar aquí a saco ¿Qué es lo que me está dando? Lead Ni idea, gente Estoy reventadísimo, ¿eh? Pedí un poquito de agua ¿Y por aquí hay más o qué? No Por aquí ya no hay más Ya hemos pillado la... La mena Vale Hola, gente Me he quedado tieso De herramientas En la capa 44 Vale, así que vamos a aprovechar Para salir a cazar Del tirón ¿Por qué narices hay bichos arriba, loco? Vale, voy a intentar pillar de aquí Un momentito Esto vacío Tengo el T por aquí Vale Vamos para allá Para no caerme También me habéis dicho Que ponga por aquí frames, ¿no? Por los alrededores No sé si entendí bien Hay un zombi por aquí, ¿eh, loco? Quiero aprovechar bien el día, gente Hostia, hay aquí gente, ¿eh? Vamos a despejar esto Ya por lo menos no me cuesta tanto Darle la cabeza, loco Que me acuerdo que era un infierno antes Para darles, ¿eh? En algo al menos voy mejorando Venlo en certete por allí Hostia Hostia ¿Qué me ha hecho, tú? No tengo ni idea De lo que me ha hecho, gente Pistol bug Oh, esto es interesante Vale Vale Para reparar y demás Me estoy desangrando Me cago en todo Hostia, muero, ¿eh? Muero, loco Muero, muero, muero Vale, vamos a ver una cosa Cloth fragmento Estoy muerto, gente Me cago en todo, chaval Me cago en todo, tú Rápido, rápido, rápido Nada, olvidaos No No, 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 no No, no, no No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, loco Mi madre, de verdad Un golpe de zombie me ha reventado, gente Que he perdido, tío Bueno, por lo menos estoy igual 70-70 Pero es que eso es una mierda Que he perdido, tío He perdido todo, loco En serio El arco otra vez Es un no parar, gente Tengo que evitar morir tanto Joder, de verdad No me lo puedo creer, tío En serio, ¿cuándo voy a Aprender a dejar de palmar De esta forma tan, tan noob, gente? O sea, es que soy ultra noob, loco Soy ultra noob, tío Ultra noob De un golpe del zombie, tío Claro, es que como no me conozco nada No me conozco ni Ni lo que me puede ocasionar Un ataque del zombie La primera vez que me pasa eso, eh Que me dejan sangrando, gente Pues no voy ni con Ni con Ni con vendas preparadas No voy con nada, tío Pero bueno Mi madre, tío La maderita que llevaba, ¿vale? Perdido Pero bueno Vamos a pillar esta piedra Que nos va a venir guay Vale Y va a salir así, tal cual Es que no No me la juego más ¿Veis? Ahí, por ejemplo Me hubiese hecho daño Si no estuviese el aibale ese Qué puñetera faena, tío Los frascos también los he perdido, gente Me cago en todo, loco De verdad que así no se puede, tío Así no se puede Me pongo las pilas Mira, esto es Carboncete, ¿no? Sí Nice Estoy descubriendo cosas ahora, eh, gente Claro, es que como no he salido tampoco mucho a explorar Pues estoy descubriendo cositas ahora Estoy cansadísimo Estoy hecho una pasa, gente Tenemos que salir a saquear, sí o sí Y claro, lo malo es que Si no tiro la casa no puedo hacer muralla ¿Vale? Porque los pinzos están mal puestos y todo Así que a ver cómo lo hacemos Cago en todo Hay aquí un cerdo, gente Y no le voy a poder cazar, ¿en serio? Mierda, tío Ven aquí, ven aquí, ven aquí Nice Nice, pero como no tengo El cuchillo Pues no podemos hacer nada Es un coñazo eso de que te huelan, eh Los zombies, loco Cuando llevas carne Vale, por aquí tenemos esto Voy a hacerme Arrows Vacía Vale, más flechitas O sea, más plumitas La antena esta que tenemos aquí al lado, gente Ya la revisé fuera de cámara Con lo cual no me voy a molestar en volver a entrar En una de estas ocasiones que Me troleo el juego Y hay una caja fuerte ahí Pero que tengo que venir con el pico Metálico a reventarlo ¿Vale? Vamos a hacernos el ship Y vamos a explorar, ¿no? Gente por aquí Tenemos que Conseguir cositas Cositas, cositas Claro, y he perdido Porque soy así de inteligente He perdido todo lo que había picado en la mena, tío Porque no lo había dejado en el baúl Me cago en todo, creo, ¿no? Creo que sí, gente ¡Muévete, loco! Cago en todo A ver si me vuelven a dar un zarpazo, tío A ver si me vuelven a dar un zarpazo, gente Vale, gente Tenemos zona de desierto Aquí Aquí sería interesante pillar las aloe vera, ¿no? Esas que me dijisteis Que solo salen por aquí Por el desierto Vamos a pillar aquí Grasita y demás Aunque sobre todo te dan huesos, tío Estos cabrones Los cactus ¿Qué te daban, tío? Esto te da plant fiber No, pero mira Te da... ¿Qué haces, loco? Te da... Te da, te da, te da... Yuca ¿Vale? Y con la yuca Desconozco totalmente el que se hacía Vamos a pillar, gente Porque esto puede que sea útil, ¿eh? Pillarlo Me lo dijisteis, de hecho, vosotros Que intentase pillar cactus Hace tiempo Cuando subí el primer vídeo De Seven Days Y mira, aquí tenemos unas casitas interesantes Que las vamos a hacer una marca incoming Uf, pero... Me da mal rollete, ¿eh? A ver ¿Cómo se pone aquí? Vale Pueblo Mira, airdrop Airdrop, 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 gente Airdrop No pierdo el tiempo Me habéis dicho que siempre intenté situar Eh, ¿qué pasó ahí? ¿Me pinché con un cactus o qué? Que intenté situar siempre como un... Una línea imaginaria Hacia él Pero lo tengo demasiado cerca Voy a seguir por aquí de cabeza Hostia, de hecho es que creo que ha caído Cerquita de casa Vamos Bueno, igual sale un día productivo y todo, ¿sabes? Sin contar la muerte de antes Me cago en todo, tío Parece que está más cerca, ¿eh? Me voy a quedar sin estamina No puedo perder este, ¿eh? Gente, ni de coña Está cayendo ahí, loco No me fastidies Detrás del montículo ese, tío Vale, todo recto, gente Por aquí No me quiero desviar Ni un pelo Ni un maldito pelo, ¿eh? Vale, vale, mira Está allí, gente Perfecto Lo tengo, lo tengo, lo tengo, ¿eh? Lo tengo Este no le pierdo, tío Ahora basta que diga eso Para que lo pierda Está por aquí, gente Aquí está Aquí está Perfecto Mira Eh... LSM SMG, gente Blueprint Blueprint de lanzapepos Perfecto Perfecto, gente Hemos pillado el... El airdrope Nice Cerquita de casa ha caído, ¿eh? Literalmente enfrente Voy a... Mierda Voy a guardarlo Del tirón No tengo flechas Me cago en todo No tengo flechas, gente Vale, gente Pues dejamos todo esto por aquí La yuca Esto Esto lo tenemos que... Fundir bien Vale Tenemos eso por ahí Eso por allá Esto a su casa Vale Perfecto ¿Y esto qué es? A ver Vale Lo aceptamos, ¿no? En 14 minutos Ni de coña Nos cargamos a 3 zombies De esos, tío Si todavía creo que no he visto Ni a uno, ¿sabes? Los huevos por ahí Papel Vamos a descargar todo lo que podamos, gente Ya veis que tenemos el inventario vacío Literalmente Y vamos a comer un poquito, ¿no? Esto también lo dejamos Todo el murky waiter este No, de hecho vamos a... Vamos a... Purificarlo ya el tirón Volvemos al exterior Hay que aprovechar el día como sea Gente... Y nos hemos ido en esa dirección Así que vamos a intentar irnos En esta otra Si abro el mapa Veo lo que he marcado, ¿no? Sí, está allí Vale Perfecto, perfecto Gente, pues mira Hemos pillado un airdrop Pero por suerte, ¿eh? Porque lo hemos pillado aquí... De coña, ¿sabes? Que estábamos por la zona Empieza a llover Me encanta Esto que es zona... ¿Quemada o qué? Parece, ¿no? Lo que parece es que hay ahí un... Quelo enorme Otro pueblito interesante Marcamos Uf, ya venían, ¿eh? Engorilaos Nada, gente Si es que estoy sin nada, loco Ahí dentro hay bichos Es un suicidio entrar así, la verdad Vamos a ver si podemos eliminarlos así Pero es que no me la quiero jugar, gente De dos golpes estoy fuera Voy pillando aquí lo de los coches Bueno, están rompiendo ahí Ni me acerco Ni me acerco, gente Y son ya las cinco, ¿eh? O sea, que empezará a anochecer Incoming Es que claro, gente Si no me subo el tema de... De lootear Y que me dropeen cositas interesantes El lootear no sale del todo bien Como estáis viendo Me sueltan cosas, ¿sabes? Pero muy malas, tío Entonces... Es como un poquito useless Realmente, ¿no? Porque... No estoy encontrando nada Papel Mira, una llave inglesa, gente Con esto Los coches que tenemos De camino a casa Los voy a intentar despiezar, ¿vale? Que eso me lo dijisteis Que con esta Se puede ir despiezando Despiezando las cositas Así que perfecto Eso no sé si yo lo podré craftear Imagino que sí, ¿no? No tengo ni idea Bueno, y por aquí Tenemos más casitas Venga Que empieza a anochecer Casquillos de bala Y un blueprint, gente Me piro, me piro, ¿eh? Me piro a casa De una ¿Qué es eso? Hostia, parecía... Eso es un perro, loco Estoy muerto, ¿eh? Estoy cadáver Como no corra Corre como el viento Amigo Anochece muy pronto, tío Las puñeteras Siete, prácticamente Y ya veis Como anochece aquí, ¿sabes? Brutal Veamos esto Que esto no viene bien Para hacer líder Con el líder Nos hacemos vendas Y demás Nada, gente Me ha sido imposible Encontrar nidos Para pillar flechas O sea, plumas Imposible Siempre dándole a la ahí, loco Vamos a poner esto por aquí Para llenarlo ahora ahí en el... En el río Y a ver si puedo pillar esto De camino a casa No sé cuánto se tardará Imagino que un huevo, ¿no? No, no, eso no se tarda tanto Hostia, así se tarda, así Me puedo tirar aquí la vida Gente Yo estoy cansado No me la juego Ya lo iré despiezando Además, mira Un amiguito aquí Sin hacer ruido El cabrón Ya lo iré despiezando Cuando tenga más luz Me voy a casita Gente a continuar con la mina Y día 11 Prácticamente, gente O sea que... Ya me puedo dar pizza Pero bueno Hemos aprendido el blueprint de SMG ¿Vale? También habrá que aprenderse El blueprint de la munición Imagino, ¿no? Y a seguir picando, gente La dura vida La dura vida La dura vida Del superviviente A ver cómo vamos Me imagino que será A base de ir subiendo De ir subiendo El hambre y demás, ¿no? O sea, de... Estar... Bien Vamos a comer un poquito Aquí de hecho A ver Vamos a hacer una cosa Bacon ¿Veis? Ahí he subido Más uno ¿Veis? Tengo 71 ya A base de estar Al tope de todo Es como se sube, gente Pillamos esto Pillamos los huevos ¿Veis? Y ya nos hacemos esto Porque tenemos la parrilla Vale, gente Ahora vamos a hacernos Carne con huevos, ¿no? O sea, bacon con huevos Que ya que tenemos el cooking pot Pues nos lo hacemos del tirón Vamos a hacernos cuatro Y aquí no me ven, ¿no? Más vale Más vale, loco Venga, pues esto para el body Esto Esto en teoría nos debería subir, ¿no? Bastante Ahí estamos Más uno Ahí vamos recuperando, gente Pero vamos a tener que recuperar Una brutalidad Lo que no entiendo es por qué Me aparece la nariz Me aparece la nariz Vale, por los huevos Vale Ahora vamos a hacer Para hacer más antorchitas Que para ello hemos pillado carne O sea, carne grasa No tengo por aquí Líder O sea, cloth Pues la craftemos en un momentito Tengo por aquí ¿Dónde estáis? Aquí bastante Algodón Y cocinamos la grasita, gente Para seguir haciendo antorchas Tengo carbón Pero bueno Voy a centrarme en guardarlo Porque no sé Si me recomendáis hacerlas Decidme en los comentarios Gente, ¿las hago con carbón O las hago con Con grasita? Perfecto Aquí nos hacemos Seis antorchitas Vale Ya escucho Bichos arriba, eh El tema de misiones, gente ¿Cómo la quito? ¿No puedo quitarla? Ahí Ya que le he fallado Pues la quitamos, ¿no? Estoy escuchando bichos arriba, eh Bastantes Además, me da a mí que nos tiran la casa Antes de De lo previsto Pero bueno Vale, ponemos eso ahí Y continuamos, gente Aquí minando Hacia abajo A ver si podemos llegar hoy Por fin a la 50 O 52 Gente, no entiendo ¿Por qué esto no puedo? Si me pone que Constructo en tools No 40 Porque si estoy en No entiendo 44 de 100 Gente, no entiendo nada I don't know Explicadme eso, gente Porque yo no lo entiendo Voy a subirme Esto no podemos El scavenging A tope Y bueno, gente Un día más Estamos en el día 11 Son las 4 Y estoy en la capa 47 Ya en el siguiente Espero Sí que sí Llegar por fin A la A la 50 Loco A la última Capa ya Del mapa La piedra madre Gente Y allí ya Empezaremos a situarnos Baúles Forjas Campfires Etc Vale, eso está Reventadísimo ya ¿No? Qué manía con darle A la I Loco Tengo que también Cazar un poquito más Gente Para hacerme más antorchas Pero es que fijaros Eh, loco O sea, es que fijaros Lo que llevamos minado O sea, una Brutalidad Y yo diciendo No nos tiene que dar mucho No, no Mis narices Loco O sea, una pasada La verdad es que queda chulo Aquí todo el túnel ¿Sabes? Mola Y nada gente Yo voy a ir dejando por aquí El vídeo Día 11 Vuestros consejitos Ya sabéis Lo más útil de esta serie Gracias a vosotros Intentamos sobrevivir Aunque estoy muriendo un montón Por mis fallos ¿Vale? De no conocer Básicamente Así que nada Espero que os haya gustado conmigo Siempre os olvidéis dejar vuestro like Vuestro comentario Vuestros consejos Lo más importante ¿Vale? Más que los likes Y los comentarios Vuestros consejos Y nos vemos en el siguiente Vídeo Hasta la siguiente Hasta luego